Hola 2233, hola y estamos listos a través de los 99.9 para el blog de Chulucanas Noticias con el amigo Chubalo a través de Vida Radio La Radio ¿Qué vamos a hacer? Aquí estamos haciendo la postproducción, ¿no? Primero se filma, después se hace la postproducción, el doblaje de voz con los actores profesionales, aquí está la máquina y ahí está el ingeniero de la mezcla y ahí está el ingeniero de los efectos especiales El Spirber El Spirber Chulucanas Noticias Salud especial para todos los chicos, bienvenidos, bienvenidos pues a este jueves fin de semana y queremos hablar para todas las chicas, para todos los amigos que de repente el día de... ¡Ay, ay, ay, mi ojo! ¡Ay, aguanta! Ok, salud, pero seguimos pues, continuamos jugando música a través en la número uno ¡Ay, ay, ay, qué pasa hoy! ¡Oech, déjate hoy! ¡Ay, salud especial para todas las chicas, ahora Pamela, para Ingrid, para Natalie, para Jessica ¡Para todas las chicas, se encanta ahora! ¡Pero seguimos, seguimos, seguimos! ¡Continuamos con la música a través de los 99.9! ¡Porque somos Vida Radio, la radio de mi tierra! ¡Oech, qué pasa hoy! ¡Déjame hoy! ¡Vamos a continuar con la música! ¡Pero nosotros seguimos complaciéndome a todas las chicas! ¡Oech, por qué me pones esa vacinica hoy! ¡Oech, qué, qué pasa! ¡Oech, pero nosotros vamos a seguir en 39.9! ¡Oech, con la buena música a través de 99.9! ¡Porque somos Vida Radio, la radio de mi tierra! ¡Ay, ay, ay, mi ojo! ¡Ay, ay, ay, mi ojo! ¡Pero reventarles! ¡Pero nosotros seguimos! ¡Voy complaciéndome a todas las chicas! ¡Que el día de hoy están cumpliendo años! ¡Que la pasen de lo mejor! ¡Ay, para todas las chicas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, para todas las chicas de la calle Junín Cuadra 4! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, mi ojo! ¡Pero seguimos, seguimos! ¡Aquí continuamos con la mejor música! ¡Con la mejor entretenimiento a través de la número 1! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay, mi ojo! ¡Vamos, vamos a continuar con la música! ¡Es un par de todas las chicas! ¡Para Pamela, para Ingrid, para todas las chicas! ¡Y para el amigo Martín Ávila! ¡Pues que sale de la cinturidad! ¡Oech, coche! ¡Qué paso! ¡Por qué me tiras el zapatazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me duele! ¡Pero nosotros, pues, seguimos, pues, con la buena música a través de 99.9, 37, 95, 30! ¡Qué bonito! ¡Y seguimos, y seguimos bailando y gozando a través de Vida Radio, la radio de mi tierra en la frecuencia número 1! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para Noticias Chubalo a través de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está contratado, está contratado! ¿Qué tal, amigos? Les habla un amigo Carlos, Carlos Zeta, pero este video ha sido grabado por... Internacional de los Derechos Humanos, por el Vida Internacional, y conmigo será hasta la próxima! Y esto es lo que no debe pasar. ¡Chao, amigos! ¡Suscríbete al canal!